¡Ay, PRI para rato! Nadie nos ha eliminado y el trabajo pie-tierra se está haciendo. Somos la tercera fuerza política que podría resurgir gracias a la labor de su militancia aún hay competencia. Así lo aclaró Ruth Noemitis Careño Agoitia, presidenta del Comité Directivo Estatal, al respecto de la última encuesta y declaraciones de su homólogo de Morena, Ernesto Prieto Gallardo. Sí hemos estado trabajando dentro del partido para posicionarnos y somos la tercera fuerza en intención de voto, pero también te quiero comentar que somos el partido que más presidencias municipales gobierna. En este momento somos 11, se ha conservado la votación a pesar de las circunstancias que son muy diferentes a quienes me antecedieron en el partido. Tenían presidente de la república, tenían compañeros diputados federales, sin embargo llegamos a hacer un trabajo al partido, un trabajo de tierra. Como lo viste, hay compañeras y compañeros en todo el estado. ¿Cuál es la pretensión del partido? Tener un compañero priista en cada seccional, recorrer las ciudades, recorrer los municipios, recorrer las comunidades, las calles, las colonias. Va a ser un partido activo y propositivo que va a estar presente para lograr los votos y que vean en nosotros y reconozcan mujeres y hombres preparados para gobernar. En breve se dará a conocer los trabajos legislativos del siguiente periodo, donde el PRI no descansa para darle a los guanajuatenses pruebas de las labores del Congreso, adelantó la diputada. Ya nos estamos preparando, nosotros no descansamos, nuestros asesores están trabajando y nos estamos reuniendo con varias propuestas. Vamos a seguramente tener un informe para que ustedes conozcan el trabajo legislativo, las propuestas de las y los diputados del PRI. Esperemos que nos acompañen y creo que me siento satisfecha, pero sí creo que tenemos que redoblar esfuerzos para poder representar a los guanajuatenses de la mejor manera. Al finalizar, a la legisladora se le increpó sobre su visión del 2024, donde auguró trabajo intenso para pintar de rojo el Estado. Por supuesto, y estamos trabajando desde el día que tomamos protesta, mi compañero David y una servidora, estamos trabajando en un proyecto para, precisamente para eso, ese es el objetivo del partido, poder representar a los ciudadanos. Y vamos a trabajar, te digo, no va desde un escritorio, vamos a recorrer todos los municipios, ya iniciamos, hemos recorrido hasta el momento 12 municipios y vamos por todo el Estado. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.